Muy buenas noches, amigos de Libres Cable Color. Estamos nuevamente desde aquí, desde Calle Colón, en directo por Canal 3, llevando todas las alternativas de esta fiesta popular en nuestra ciudad. Aquí, en la cuna nacional del Carnaval de Frontera, Paso de los Libres, se está viviendo la cuarta noche de corzos oficiales. Abriendo esta noche de corzos, la agrupación infantil Carumbecitos ya se encuentra desplazándose a 100 metros aproximadamente de nuestro palco de transmisión. ¡Gracias! 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 Comisión de Frente de Carumbecitos 1992 representan al juego más antiguo, sentirse madres y señoras y abuelas, elegantes abuelas que pasean a sus nietos en carritos de esperanza. En ellas se traduce todo el amor y la confianza en el futuro. blancas pelucas y hermosas fantasías complementan la historia. Continúa el desfile de la Comisión de Frente de Carumbecitos representando al juego más antiguo. ¡Gracias! 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 La historia que nos cuenta Carumbecitos en el año 1992 es una historia simple porque la vida es simple. Nosotros, quienes formamos parte de esa historia, somos los que complicamos todo. Pero por suerte, cuando llega a una cierta altura de la vida y se escucha de los labios de un niño esa palabra mágica ¡Abuelo! La existencia se torna tan dulce como los caramelos. Eso es lo que nos interesa, lo que nos interesa transformar en alegría en alguno de los momentos que pasamos junto a los abuelos. Comenzamos sojeando álbumes de amarillentas hojas y allí, allí encontramos a nuestros abuelos. Casi sin conocerlos, ya sabíamos que esas señoras vivían con el afán de hacernos felices. Encontramos en cada caricia la energía pura que sólo el amor crea. Casi por arte de magia, asistimos a su boda, a su boda con mi abuelo y los dos, los dos eran hermosos, jóvenes y ya soñaban con un futuro mejor para nosotros. En un abrir y cerrar de ojos se prepararon para ser padres y al mismo tiempo soñaban con nosotros, sus nietos. Ya tenemos en imágenes también a la reina de comparsa de carumbecitos. Homenajeando a los abuelos, Carla Silvina Claus, el amor de los abuelos, un regalo de la vida. Carla Silvina Claus, reina de comparsa de carumbecitos, representa en la apertura del tema el regalo natural, el único regalo que nos da la vida. Los abuelos. Cuando una familia mantiene esos lazos unidos, cuando los abuelos forman un lazo de amor, cuando el afecto se nota inconstante y verdadero, cuando el amor se transmite de padres a hijos, no pueden haber niños infelices ni tampoco abuelos solitarios. La modernidad o el comodismo hicieron con que muchas familias se desinteresaran de sus viejitos, internándolos en asilos o casas de vejez y no es lo que pretendemos rescatar. En la fantasía de Carla reivindicamos el amor de la familia, el respeto por nuestros abuelos y la caricia siempre para ellos. Continúa el desfile de carumbecitos. Carla Silvina Claus, reina de comparsa, desfilando ante las cámaras de libre cable color. Las bases de este diseño son importantes para dar enmarcado por plumas de tonos blancos, rosa y lila, con un gran cuello finamente trabajado con piedras, canutillos, mostacillas y lentejuelas al tono. Corazones y moños, rosa, trabajados con canutillos y graciosos arabescos complementan el conjunto. Su tojado, precioso y delicado, está íntegramente trabajado en piedras, strass, lentejuelas, mostacillas y perlas, complementando todo este conjunto en rabos de galo al tono. La linda pollerita de Carla, con variedad de corazones, está íntegramente bordada con lentejuelas, mostacillas, strass, piedras y una lluvia de canutillos. Los complementos, muñequera, bikini, zapatillas y brazaletes, están confeccionados y trabajados a mano con los mismos materiales al tono del resto de su fantasía, realzando y dando brillo al conjunto. El amor de los abuelos, un regalo de la vida. Carla Silvina Claus, reina de comparsa de Carumbecitos. Desfilando también el carro abre alas. Aquí, aquí se representa el comienzo de esta historia del amor de Carumbecitos. La gran torta de boda de dos pisos aparece engalonado con las fotografías circuncriptas en sus correspondientes camafeos. Estos son los auténticos abuelos que hacen el papel de novios en la narración. Esta misma historia se repite con la historia de papá y mamá. Y como es de suponer, también ha de repetirse en la vida de cada uno de ellos. La novia es Gabriela Renata Miño, que luce un traje de líneas netamente románticas con corsage bordado, marcado en relieve con trabajos hechos en lentejuelas, canutillos, perlas y misangas en forma de flores de asar. La fantasía es ceñida al cuerpo de la novia a la altura de la cadera, donde se desprenden grandes volados que dan nacimiento a una importante cola. Complementan el traje, mitones y delicado tocado confeccionado con azares, coronas y tul. El novio es Héctor Esteban Miño, que luce un frac color negro y pantalón a rayas negro y blanco. Polainas y zapatos negros complementan el atavío. Es el desfile de carumbecitos en esta tercera noche de corzos oficiales. Seguimos buscando más destaques de la agrupación infantil que está desfilando, abriendo esta tercera noche de corzos oficiales aquí en Paso de los Libres. Veamos también al mestre de Sal y porta bandeiras que representan a la prosperidad y la abundancia y al lujo de los buenos deseos Que acompañan a los recién nacidos La comparsa de novias Suenan con ellas los acordes de aquella antigua canción Arroz con leche me quiero casar Con ellas desfilan los sueños de nuestras abuelas Al ver a sus nietas de blanco bien casadas Son novias vestidas de alegría Con fantasías ricamente trabajadas Carumbecitos desfila frente a nuestro palco de transmisión Ya vemos a Laura Angélica Medione Que representa un regalo de amor Un gran corazón da cabida a todo el sentimiento Dentro del corazón se encuentran prontos el amor El cariño y el afecto La niña luce en la fantasía Un importante espaldar En el que luce un lazo con el moño de regalo En el centro del espaldar palpitan dos corazones Que simbolizan al amor de los abuelos El carro que la conduce representa el hogar hermoso Tibio que soñaron los abuelos para sus nietos Esta casita representa la seguridad Y las niñas que acompañan a la esperanza El traje está trabajado con lentejuelas blancas Nacaradas, doradas y canutillos Coronan estas fantasías 50 plumas amazonas blancas 40 rabos de galo Con 60 piedras, medallones, perlas, canutillos La originalidad es destacable en esta fantasía Laura Eugenia Medione Representando a un gran corazón de amor Desfila Carumbecitos frente a nuestro palco de transmisión La originalidad es destacable en la esperanza 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 La canción que nos pongo a parte de mi dorada ni piel. Oh, abuelo, cabecita blanca, con caminuría, con mi compañía, con esto quiero cantar. Oh, abuelo, cabecita blanca, con caminuría, con mi compañía, con mi compañía, con mi compañía, con mi compañía, con mi compañía. comenzaba ya y como dato curioso de hoy, hoy el desplazamiento, si bien comenzó un poquito más tarde, se está realizando con suma rapidez. Hoy faltan indudablemente algunos carromatos y Carumbecito viene, en este caso, iniciando el desfile, desarrollando su actividad en el Corso con bastante rapidez. Noche bastante fresquita en Paso de los Libres, hace pocos minutos atrás, muy poca gente aquí en la Colón, sin embargo rápidamente se fue colmando poco a poco cada sector de tribunas y por supuesto también las sillas ubicadas aquí y algo que también en la tarde de hoy había motivado la pregunta insistente de la gente, ¿se iba a cobrar entradas? Bueno, se había anunciado que se iba efectivamente a cobrar un ingreso, creo que a última hora la Comisión de Carnaval decidió no hacerlo, al final no se cobró entrada, ¿no, Pepe? No, para nada, Juan Carlos no se ha cobrado entrada, lógicamente sí, lo que se cobró son las tribunas, las sillas, como se hacía anoche con noche. Bueno, también anduvimos con una cámara por Paraíso Musical, donde se nos había informado que había arribado ya una comparsa de la ciudad de Santo Tomé, efectivamente está prevista la llegada, no se produjo todavía, de un momento a otro seguramente habrán de llegar, no sabemos el nombre, pero es una comparsa de Santo Tomé, nos hablaban algo así de 4 o 5 micros que deberían estar al llegar a ese lugar justamente para cambiarse los integrantes de esta representación carnavalesca de la ciudad de Santo Tomé, que será esta noche el condimento realmente indispensable para darle un mejor matiz a esta fiesta. Hoy un tanto disminuidos, Carumbé, Sumzum, Sumzum, Carumbé, por el viaje de los distintos grupos de estas dos comparsas a la provincia de Buenos Aires, de manera que la visita de una comparsa de otra localidad, yo creo que es la primera vez, no tengo memoria de que haya sucedido, por lo menos en los últimos años no ha ocurrido, que una comparsa de Santo Tomé, donde según referencia que tenemos, el carnaval tiene cierta, bastante similitud con el carnaval de Paso de los Libres, también es una zona de frontera con el Brasil, y bueno, estamos expectantes, esperando esa comparsa para verla, para aplaudirla, para recibirla con todo el cariño que se merecen, y por supuesto contentos de que esto signifique también un complemento para la fiesta de esta noche. Usted tenía recién a Cecilia Zanabria, esta fantasía representa la dulzura, la magia de una caricia en el rostro de los niños. Dulce regalo, golosinas, caramelos, chocolates, helados, tienen otro sabor cuando reciben de la mano del abuelo. Estos duendes adivinos que construyen día a día un mundo nuevo para nosotros, necesitan ser homenajeados con dulzura. Cecilia Zanabria, destaque de Carunbecitos, representando a la dulzura. Ahí está el destaque que mencionábamos anteriormente, Cecilia Zanabria, destaque de Carunbecitos. Buscamos ya a más destaques de esta agrupación infantil que está desfilando frente a nosotros. Uno de los destaques de Carunbecitos, vamos a acercarnos, a averiguar de quién se trata. Vení gordita, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamás? Paola. ¿Cómo? Paola. ¿Cuántos años tenés? Diez. Bueno, ¿y de qué vas vestida vos? ¿Qué representás? Homenaje a mis abuelos. Homenaje a mis abuelos. Y están por aquí. ¿Y estos son tus abuelos? ¿Sí? ¿Verdad? ¿El abuelo? ¿Cómo se llama el abuelo? Eh, Diocchio. ¿Y la abuela? Niña. ¿Sí? ¿Lo querés mucho desde dentro? Sí. ¿Estarán aquí en el puerto o no? No, se quedaron. Bueno, muy bien. Esta hermosa niña en uno de los homenajes que Carunbecitos tributa a esos seres tan queridos, tan amados, a veces, lamentablemente por diversas razones o contingencias de la vida, un tanto dejados de lado. Sin embargo, en los últimos años, ahora, en este tiempo, pareciera un resurgimiento de la familia, de la integración de la familia. Y los abuelos, indudablemente, forman parte de esa familia integradora, la figura patriarcal del abuelo, la bondad de la abuela. Y todo eso que, bueno, está dentro del homenaje que Carunbecitos ha realizado para los abuelos, esos entrañables seres que todos amamos, que todos recordamos, a veces a la distancia o, por supuesto, desde nuestra memoria, desde nuestro corazón. Ahí vienen Mestre Sala y Porta Bandera. Representando la prosperidad y la abundancia, el lujo y los buenos deseos que acompañan a los recién casados. Mestre Sala y Porta Bandera de Carunbecitos. Desfilando ante las cámaras de libre cable color. Cámara número uno registrando el desfile de estos dos niños de Carunbecitos. También podemos ya divisar cámara número dos, tomando al grupo de baianas. ¡Qué tiempos aquellos! Cuando nos preparaban los más ricos dulces y nos llevaban a los picnic. Las baianas representan esos momentos en los que los abuelos eran chicos al igual que nosotros y no sabían de diferencia. Y usted quiere conocerlos al Mestre Sala y Porta Bandera. Juan Carlos, ¿cansadito o no? ¿Eh? ¿Estás cansado? Un poquito nomás. Hoy vení muy apurado. ¿Qué pasa? Yo porque venía un poquito apuradito nomás hoy. Bueno, ¿quién te enseñó a bailar? ¿Eh? ¿Quién te enseñó a bailar? ¿Quién me enseñó a bailar? Yo solo ya aprendí nomás. ¿Sí? ¿Mirando la televisión, en los carnavales brasileros, esas cosas? Sí, en eso. ¿Sí? ¿Quién te acompaña? ¿Quién me acompaña? Mi prima Claudia de Agudo. ¿Tu prima es? Es la Porta Bandera, sí. Bueno. ¿Cuántos años tenés vos? Yo, 11. 11 años. Vamos a saludar a la Porta Bandera. Muy bonita esta niña. Hola. ¿Cómo te va? Mirando así para allá. Bueno, ¿cuántos añitos tenés vos? Nueve. Nueve. ¿Y te llamás? Claudia Burgos. Claudia Burgos. ¿Tu mamita alguna vez fue reina? Sí, fue su hija, mi mamá. Ah, bueno. ¿Te gusta bailar mucho? Sí. ¿Vos fuiste reinita también a la chiquita? Sí. ¿De carambesitos? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y quién te enseña estos movimientos a bailar? ¿Tu mamá? Mi mamá y la Porta Bandera del año pasado, te imaginas. Ah, bueno. ¿Y todo este hermoso vestido quién lo hizo? Lo hizo mi mamá. Bueno, muy bien. Felicitaciones. ¿Qué?